Compañeros, compañeras, compañeres, es un orgullo para mí estar aquí representando a los miles y miles de trabajadores y trabajadoras desocupados y ocupados que han venido aquí desde los barrios más castigados por el ajuste de todos los gobiernos que han pasado en la Argentina y que han empobrecido a las familias trabajadoras de este país y que son hoy los herederos de aquella gesta histórica que fue el argentinazo. Y digo que somos los herederos del argentinazo no solo porque reivindicamos el argentinazo sino también porque todos los días reivindicamos la lucha piquetera el método de la asamblea, del corte de calle, del piquete y lo más importante porque todos los días mantenemos la lucha por la independencia política de los trabajadores frente al Estado, frente a los gobiernos capitalistas y frente a los partidos patronales. Compañeros y compañeras venimos de una gran lucha obrera que se ha desarrollado en esta última etapa y que tuvo su punto de inicio el 14 y el 18 de diciembre del 2017 cuando estuvimos en la primera línea del Congreso luchando contra la reforma previsional. Aquella jornada no pudo evitar que macristas y peronistas le metan la mano en el bolsillo a los jubilados, pero evitó la reforma laboral que hoy apoyan los candidatos patronales, los Fernández Fernández, los Maza que están con Fernández Fernández, los Macri y los Lavagna. El polo obrero ha intervenido en esta lucha uniendo la pelea de los ocupados con los desocupados nunca como un furgón de cola de la burocracia sindical, sino en las columnas independientes de la coordinadora sindical clasista del plenario sindical combativo que nos tuvo unidos en la calle peleando como un solo puño. Y así lo hicimos en AGR con los ceramistas, lo hicimos también con los trabajadores que intentaba despedir la patronal del sindicato del neumático, que intentaba despedir 500 compañeros y dicho por los propios compañeros del ZUNA, caímos al Ministerio de Trabajo con un piquetazo de 5.000 compañeros y rodeamos esa audiencia pública que derrotó el intento de despedir a 500 trabajadores de FATE. Así actúa el polo obrero, así actúan los trabajadores desocupados clasistas. Este gobierno al igual que el gobierno de Cristina se dio a la política de cooptar a sectores del movimiento piquetero y por eso firmaron con el triunvirato de San Cayetano un pacto social que tuvo éxito, que garantizaron la gobernabilidad de los ajustadores junto con los gobernadores y tuvieron la política del asistencialismo en los barrios. El triunvirato de San Cayetano, CCC, Barrios de PST, al igual que la burocracia sindical le garantizaron la gobernabilidad a este gobierno que gobierna con el FMI. Y el resultado de esa política fue un 35% de pobreza y la pérdida del poder de compra al 30% de los compañeros que cobran hoy un miserable programa social. Por eso nosotros desde el polo obrero y desde el movimiento de desocupados clasistas llamamos a romper la tregua y llamamos a romper esa paz social que le están garantizando al gobierno. Porque esas organizaciones y ese pacto social está también con el Papa Francisco y con la Iglesia Católica y Evangélica que son los que todos los días militan en contra del derecho de las trabajadoras al aborto legal, seguro y gratuito. El polo obrero lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, por la educación sexual para decidir, por el anticonceptivo para no abortar y por el aborto legal para no morir, por la separación de la Iglesia del Estado. Esa es la lucha que damos todos los días a las compañeras del polo obrero. Llamamos a romper esa tregua, ese pacto social y a poner en pie un programa y un plan de lucha que pelee y que plantee nuestras reivindicaciones más inmediatas por el trabajo genuino, por el derecho a estudiar, por el derecho de las mujeres. No nos quedamos solo en la denuncia. Ante el ajuste de Macri y de los gobernadores llevamos adelante un frente de lucha con más de 20 organizaciones y vamos a profundizar ese plan de lucha. Ahora el 6 tenemos una importante movilización y también incorporamos la lucha de la juventud tú piquetera en los barrios, con la juventud del polo obrero a la cabeza, que ya tuvo su debut con más de 5.000 jóvenes en el Ministerio de Educación peleando por becas y proyectos porque los pibes no quieren ir a los cuarteles. Le decimos a Patricia Bullrich desde acá, fuera gendarmes asesinos de los barrios, ¿de qué valores nos hablan? Son los asesinos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel los que van a darle valores a la juventud. Por favor. Queremos estudiar y trabajar. Compañeros, para terminar quiero decirles que desde el polo obrero y desde todas las barriadas que estamos desde Salta hasta Tierra del Fuego haciendo una campaña a pata y pulmón enormes, sin precedentes, con agitaciones, con recorridas, con charlas, con actos que estamos haciendo en las provincias, con charlas donde están Romina, Néstor, los compañeros Gabriel Solano, Vanina. Y vamos a profundizar en esta última recta final esa campaña y vamos a pelearle el voto al kirchnerismo que sabemos muy bien que dejó miles de familias pobres y que nos reprimieron en las calles y como muestra tenemos acá la enorme compañera Elsa Rodríguez que quiero pedir un aplauso fuerte para ella y a su hija Vanessa que luchan todos los días. Elsa y Mariano son un emblema para nosotros y una bandera socialista que levantamos todos los días. Vamos a profundizar esta campaña y vamos a sumar miles de fiscales al Frente de Izquierda Unidad para pelear cada voto. Fuera el régimen del FMI por un gobierno de los y las trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias compañero, viva el Partido Obrero, viva el Polo Obrero. Gracias. 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 Gracias.